Y ahí pasaba en imágenes lo que dejó la clase 2 del turismo nacional. Y ahora vamos a pasar a la clase mayor. A la clase 3, donde ahí sí podremos decir que hay grandes nombres, gran espectáculo también como la clase 2. Y donde se vivió también otra carrera apasionante, pero con un ganador, se podría decir, casi de punta a punta, porque al no haber tantos pescar, se apreció ya en la vuelta número 6, se podría estar diciendo, la gran diferencia que fue abarcando durante toda la carrera y el alejamiento con sus competidores. Sí, 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 al principio de la competencia no era él quien la liberaba, pero después que iba a conseguir el primer lugar, hablamos de el piloto nacido aquí en Río Cuarto, Fabricio Pedesini, que más allá de que digamos que sea puntano, hay que decirlo, nació aquí en nuestra ciudad. Así que podríamos decir que es río cuartense nacionalizado puntano. ¿Le gusta así? Seguro que alguno me va a decir, no, no se dice nacionalizado, pero bueno, estamos jugando para describir quién fue el ganador. Hablamos de Fabricio Pedesini, un experimentado dentro de lo que es el turismo nacional y se quedó con la victoria aquí en Río Cuarto en el Día de la Madre, ¿sí? A quien por supuesto saludamos a todas las madres. Está bien que hoy es miércoles, pero vamos a saludar a todas las madres. Hay que saludar, porque si no después nos van a decir si hubiéramos saludado el miércoles anterior, falta una semana. Por eso, por eso, siempre estamos partidos. Estamos al medio. Estamos al medio, ¿no? En una muy entretenida competencia que quedó en el segundo lugar y en el tercer lugar los dos Citroën, los C4 Lounge de Facundo Chapur en segundo lugar y tercero el gringo Ezequiel Bocio, también con la misma marca representando a la gente de Citroën. Fue cuarto, Juan Manuel Úrsera. Quinto lugar para Fabián Gianna D'Antoni. Fue sexto, Adrián Chirano. Séptimo lugar para Manuel Warner. Octavo, el Manuel Moriarty. Noveno, Juan Piquin. Y el décimo lugar fue para Leonel Pernilla, los diez mejores de lo que dejó este paso del turismo nacional por el Autódromo de Río Cuarto. Como decíamos, victoria de Fabricio Pesini. Segundo lugar para Facundo Chapur y tercero quedó ubicado Ezequiel Bocio. Una vez finalizaba la carrera, cuando estábamos en el podio esperando a los diferentes pilotos, se tardó un poco. ¿Por qué? Estaban esperando a las madres de cada piloto. Sí, sí, sí. Subieron al podio, ¿lo pudo ver? Sí, sí, sí. Subieron al podio con las madres y bueno, para festejar junto a los hijos y a su vez estaban las diferentes esposas también con los hijos de los pilotos compartiendo lo que eran las alegrías. Sí, un buen detalle hay que tener en cuenta también que el premio que se entregó era más que emotivo porque era en nombre del Tati Angelini, piloto que había perdido la vida hacía pocos días y bueno, el turismo nacional quería rendirle un homenaje al Tati Angelini. Y a su vez en todos los autos se podía apreciar en el parabrisas o en diferentes partes del auto donde decía gracias Tati. Hasta el mismo Space Car lo decía. Exactamente. Bueno, en el campeonato de la clase 3, Leonel Parnia viene liderando el certamen. Segundo lugar para Facundo Chapur. Tercero para Mariano Warner. Cuarto lugar para Julián Sartero. Y quinto, Iván Saturni. Son los que vienen liderando, como decíamos, el campeonato de la clase 3 del turismo nacional. Que una clase 3 que se va a trasladar ahora a San Luis para llevar a cabo la próxima fecha. Esto va a ser el 11 de noviembre. Se va a llevar a cabo, como decíamos, esta nueva fecha del turismo nacional. Tanto, por supuesto, para su clase 2 como para su clase 3. Hay que decir que el turismo nacional, se podría decir que está, no casi confirmado, pero ya comenzaron las charlas, lo que va a ser para una futura fecha el próximo año. Casi que se va a estar ya confirmando, ¿no? Entre algunas de las novedades que hubo el fin de semana, que nos contaba Rubén Luján, que estuvo chequeando todos los medios de prensa radiales a nivel país, se habla de que estaría confirmado el turismo nacional para la próxima temporada. Se habla de la repavimentación del autódromo de Río Cuarto. ¿Le puedo pedir algo? Sí. Yo estuve hablando con Rubén. No me adelante porque tenemos una nota con Romy Villanco donde él nos iba a detallar todos esos datos. Perfecto. No lo adelanto. La gran bomba que va a estar tirando Romy Villanco. ¿Está bien que lo diga así? Está bien. No lo adelanto mucho. Yo le adelanto. Turismo nacional, casi confirmado. Esta semana iba a haber grandes novedades. Y si yo le digo que se va a trabajar en el asfalto de Río Cuarto, también lo dice. Imagínense lo que le estoy diciendo. Pero vamos a dejar que lo diga el presidente del Automobile Club de nuestra ciudad. ¿Quiere ser un adelantado usted? Bueno, bien. Bueno, ahora sí, con imágenes. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y compartimos con todos ustedes estas muy buenas imágenes que hizo nuestro profesional experimentado y satisfactorio camarógrafo Juan Pablo. Yo le hago una pregunta, ya que estamos. ¿Usted dice todo eso porque no me acompañó el autódromo y se siente culpable? No, no, no. Yo siempre opino eso de ustedes. Está bien. La semana no pude asistir, la verdad. No pude asistir al autódromo y bueno, se complica, por ahí se complica. Sí, y más en esta época del año. Más en esta época. Ahora sí, pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!